Qué ruido Entonces Club del Dinero Número 21 Hola Jessy, hola a todos Club del Dinero Número 21 Vieron que antes de empezar a grabarte Dicen hacer ejercicio Yo no hago ninguno entonces estoy trabada Te dicen hacer ejercicio, ejercitar Lo que sea, nada Chicos y chicas Llegamos al 21 Están todos vivos y llenos de dinero Bueno, algunos murieron en el camino Algunos se perdió Hola preciosa, alternativas naturales Marcela Me gusta eso Me gusta Disfruten sus barritas Mientras hacemos acá Seguimos fritando cerebros Bienvenidos todos Se ponen nombres raros Entonces yo tengo que decirles Bienvenida alternativas naturales Marcela La Neptuniana La Neptuniana Que no sé, no me acuerdo el nombre Vino y me trajo mate el otro día Me dice Yo soy Neptuniana Ok Es la que veo en Instagram Vino, me trajo mate Y nada No me dice su nombre Me dice Neptuniana Me salvó porque me dio El único mate uruguayo rico Que tomé No, tomé otro Perdón Ahora te voy a tomar el de Sergio Sí, tomé otro mate Dos mates ricos Yo estoy viva Dice Me falta hasta llena de dinero Vamos bien Va bien Llena de vida Tanto tiempo Dice Marina Porque siguen Vamos todos juntos Chicos y chicas Estaba organizando un poco Las fechas Estaba viendo eso que dije Voy a hacer pocas cosas A fin de año Vieron Ya que estoy Ya hay que bajarle Obviamente tengo como 800 fechas Eso estaba mirando Es hacer Entonces quiero decirles Un poco de que viene todo Antes de empezar el club Hola Sergio ¿Ves? Ahí está Sí, me dio mate Está ahí viendo Está ahí No puedo decir Que no me dio un mate rico Está delicioso su mate Con yerba uruguaya finita Pero muy rico Muy bien Mañana vamos a hacer lo siguiente Ya saben que fui a Montevideo Y entonces Reconocí que había un montón de entidades Cosa que siempre Siempre tuve estabilidad con entidades Y bueno Ha sido muy intenso En otros momentos de mi vida En este momento Con las herramientas Y ahí Ha cambiado muchísimo Entonces mi pregunta fue ¿Qué regalo puedo hacer a Uruguay? ¿Qué regalo puedo hacer? Siempre la pregunta es esa Hola a todos aquí La pregunta siempre es Hola Mónica La pregunta siempre es ¿Qué regalo puedo hacer? Y acá al lugar que vas ¿Qué contribución puedo hacer y recibir? Por fin me toca al vivo Dice Monterrey Bienvenidos todos los chicos de México Y las chicas Entonces ¿Qué regalo puedo hacer ahí? ¿Y qué regalo podemos hacer todos? Porque esta invitación de mañana No es solamente a la gente de Montevideo de Uruguay O donde sea Sino que puedes estar en cualquier lugar del mundo Y sumarte al Zoom Y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios con entidades De facilitar entidades De recibir de las entidades ¿Sí? Empezar a mover estas energías ¿Sí? Y ser el regalo que en verdad somos Que el regalo que somos Esperen que esto está todo trabado El regalo que somos Ahí está Es la potencia Que tenemos de poder cambiar cualquier cosa De transmutar cualquier energía De cambiar Entonces Es una invitación mañana A todos los que quieran Va a ser a las 17 Es de acceso libre No, perdón A las 18 18 a las argentinas Y Uruguay Y todo el planeta Vean su hora local Vamos a empezar a mover energías ¿Sí? Con entidades ¿Sí? Que es un regalo que podemos hacer ahí Hola Nachito Entonces bienvenidos todos mañana A jugar con fantasmas Si quieren ¿Sí? Es algo que va a estar muy bueno ¿Sí? Vamos a hacerlo específicamente en Montevideo Pero pueden ser de cualquier país Ya lo hemos hecho en otros países Acá en Argentina Lo hicimos algunas veces Podemos ir haciéndolo por país Está bueno Y vamos jugando con las energías También mañana voy a seguir con los jales Ya saben que estoy haciendo los jales de sexualness Cada tanto Hago un jale más No sé qué número va Son 10 Creo que voy número 1 No me tiré Oye No avanzaba nunca Seguí en el 1 En el 2 Sí no Son 10 Debo ir por el 8 Supongo algún día terminaré los jales También aquellos que están en los jales Recuerden que mañana tenemos jales Día Genial ¿Qué más es posible? Entonces Después Tenemos el 21 Que es el viernes Tenemos Hagamos Olas ¿Qué es esto de Hagamos Olas? Se me ocurrió Siempre se me ocurren cosas raras No, no es tan raro Vamos a hacer intercambios Todos los En cualquier lugar del mundo que quieras Podés hacer un intercambio Y yo les regalo la clase Ustedes hacen el intercambio Yo les regalo la clase El intercambio puede tener dos personas O mil El intercambio más grande Tiene un premio extra Cuando termina la clase Va a ser una sinfonía de posibilidades Para el intercambio más grande Así que Atentos a eso Los que juegan Van al grupo de Hagamos Olas O lo piden Y van a jugar ahí Pueden ser de cualquier lugar del mundo Obviamente a algunos les va a tocar Es medio tarde Para Europa Les va a quedar como de madrugada Pero pueden intercambiar de madrugada O sea, no hay problema Pero bueno, esa es una propuesta más ¿Qué más? El lunes que viene El Club del Dinero Se va a transformar en lo siguiente Vamos a hacer Porque hay muchas personas Que están preguntando Sí, estoy dando todos los avisos Pero todo esto de acceso libre Solamente para que sepan Para que me sigan Pues yo ni yo sé qué voy a hacer El lunes El Club del Dinero Va a tener que ver con preguntas Sobre clases Hola Bernabé, hola a todos Hay mucha gente Que está preguntando Esto de dinero para clases Siempre surge Entonces el lunes El Club Va a hacer facilitación de clases Todos aquellos que quieran Preguntar por clases Donde están atorados Lo que sea El lunes el Club Va a ser especial De clases ¿Por qué tengo el mechón? Bueno, no tengo el mechón Como lo tengo Clases Y más rubio encima Se va desgastando Y cuando te despidas Está blanco Blanco, mechón blanco Bueno, ya viene la peluquería A retocar Entonces el lunes Va a ser de clases Pueden venir con su tema Con las clases y dinero Y voy a hacer facilitación El Club del Dinero Va a ser adentro del club Para no agregar más cosas Vieron, porque ya tengo tantas El 25 Que es el martes Voy a hacer la clase del lugar Muchos están mandando Dinero para árboles Oye Ana Dinero para árboles Hoy mandaron 20 euros más La clase que voy a hacer Para el lugar Donde si ustedes pagaban Lo que sea Un dólar Lo que sea Un euro En realidad Participan de esa clase Que va a ser para todas las personas Que mandaron dinero Para árboles del lugar El 25 El 27 Ese no es esto Está en verse Quiero hacer un Vendo Vendas Conecta Pero quizás ya me voy a Uruguay Recuerden que voy a volver a Uruguay El 27 seguramente voy a estar viajando Eso no me he olvidado Voy a estar el fin de semana El 27 28, 29 y 30 En Uruguay de nuevo Con introducción Hablando con las entidades Facilitando casas Facelip Una introducción al cuerpo Uruguay Atentos ahí Porque voy a volver ¿Y qué más? Y el fundamento de Mar del Plata Ya tenemos un montón de gente Y un montón de cosas Vengan Es el último fundamento del año Del 10 al 13 También pueden venir de Uruguay O de cualquier lugar Ese fundamento también quiero decirles Que lo voy a hacer Y voy a hacer una clase en Atlántida De entidades del 18 al 20 Eso es noviembre Y diciembre La clase correcta La última clase del año O sea, es el último fundamento Últimas entidades Último cuerpo correcto del año Ya están las fechas Vengan o no Sí, ya está No hay vuelta El cuerpo correcto va a ser El 16 al 18 de diciembre Y después vienen las fiestas Y después no sé qué va a pasar Creo que me voy A no sé dónde Entonces, bueno Esos son todos los avisos Quedan todos guardados acá Cualquier duda O lo que quieran participar Como se dan cuenta La mayoría es gratuito De acceso libre De las, no sé De las cosas que conté Creo que el 80% De acceso libre O sea, que no pueden decir Que no tienen el dinero Pueden venir a un montón De todas estas cosas Después ya si pagan Reciben Las introducciones Si son pagas Y las clases son pagas El fundamento De entidades Y la clase Del cuerpo correcto Son pagas Pero todo lo otro Es de acceso libre O sea, pueden acceder a todo Si quieren Y si no, también ¿Dónde está el cuerpo correcto? ¿Cuerpo correcto? ¿La info? Por privado O cualquiera de las chicas acá Silvana, a mí, sí Nosotros le damos la información Va allá Y ya tenemos Tenemos que ver Bueno, el lugar y eso Pero va a ser acá En Ciudad de Buenos Aires ¿Sí? ¿Qué más es posible? Ya hicimos una Va a ser la segunda edición Del cuerpo correcto Entonces, chicos y chicas ¿Cómo van con el dinero? ¿Qué les pareció el de ayer? ¿Qué les pareció el Zoom de ayer? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cómo fue? Hoy pensaba que el club Es como un fundamento de dinero No, no Fundamento es otra cosa Fundamento es otra cosa Son cuatro días conmigo En vivo Ocho horas Estoy haciendo una hora por día Y más lo que les cuento en mi vida Fundamento es otra cosa Una patada en la piña ¿Qué? Diga ¿Cómo es Fundamento, Agustín? Ella que está ahí Una patada en la cabeza Una patada en la cabeza Dice, es muy suave O sea, suavecito Solo quiere decir eso ¿Qué más es posible? Es otra cosa Las clases en vivo Presenciales Y con tantas horas Y tantos días Es otra cosa ¿Sí? Prepárense y vengan Y prueben Porque si no no hay manera Fundamento necesitan barras Igual Vamos a hacer una clase De barras en Atlántida También Atlántida No es hermoso Atlántida Ya la energía es Vamos a hacer ahí Entidades y unas barras En Uruguay En Atlántida Pueden venir argentinos Se pueden cruzar también Fácil, expansivo Dice ¿Cómo fue ayer? Fácil, expansivo Tremendo ¿Qué se quedaron De todo lo que dijo David? David ¿Qué les quedó? ¿Qué pueden decir Que les quedó De la clase de ayer? De la clase Bueno, fue un Zoom Que se cortó la luz Estuvo alucinante Se cortó la luz Nada Y yo dije Ok, va a crear más Lo hice desde el celular Ni pude Vieron que yo me iba Y venía Y David seguía hablando Estuvo buenísimo Entonces dice Me refiero a cuando Tomé fundamento Dice Ok, sí, claro Sí estamos moviendo Un montón de energía Este club te des Exacto Qué lindo todo Qué alegría Marcela Vos tenés que ver Con muchas de las creaciones Dije voy a hacer menos Y hay como 50 clases O sea, y la mayoría Son de acceso libre Eso me encanta Marcela dice Vamos a hacer una más Y una más Y cuando te descuidaste De una más Nada, nada No puedo no ser La energía de la abundancia Extrema de las clases Y dije Debería Ah, bueno Les digo esto Algunos me dicen ¿Estás cansada? Sí, claro que me canso Como cualquier persona ¿No? Me interesa Soy de la plata Dice Vi a David Entonces lo que les interesa Es mi escriban por privado ¿Sí? O a las chicas O a Marcela O a Silvana Les decía que Una herramienta que pueden usar Cuando están eligiendo más En mi caso Estoy eligiendo muchas más cosas Y hacer muchas más clases Y bueno Siempre hago más Siempre soy más Es primero activarse el timo Es una herramienta Que solo te activas el timo Y lo otro que pueden hacer Es lo siguiente Todos los días Una hora del día Te la dejas para vos Para tu cuerpo Para hacer algo que te encanta Y todos los días de la semana Un futuro para vos Voy a ¿Quién está hablando? ¿Quién hace ruido? ¿Austín? Se silencié Entonces Sí Eso me decía Entonces es Una hora por día Para vos Y una Un día a la semana Para vos Para tu cuerpo Para hacer algo que no Eso funciona un montón Porque te va recreando Te va reconstituyendo Te va Nada Te cambia la energía Entonces si pueden hacer eso Yo lo voy a empezar a hacer Obviamente de nuevo Cambia un montón Y podés seguir creando A cantidades increíbles ¿Sí? Pero si lo requerís Lo haces También podés tomarte días Como yo me fui unos días Y obviamente los días Que me tomo de vacaciones Cree más Que cuando no estoy de vacaciones Así que no funcionó Básicamente no me voy a volver A ir a la costa Porque si me voy a la costa No me voy a dar al fundamento Pero si me quedo más días Voy a quedar a hacer cosas Entonces definitivamente Esto de los días Una hora por día Para tu cuerpo Y para vos Y un día a la semana Para tu cuerpo Y para vos Pueden cambiar todo ¿Sí? Háganlo Muy bien Me interesa Soy de la plata Vía David ¿Qué les pareció David? Quiero tomar esas clases Tomen todas las clases Que quieran Bienvenidos Hola Graciela Preciosa Hola a todos por acá Y por aquí A ver qué dicen Te hacemos trabajar Claro que sí Me explotan Trabajar sería poco Hay 50 clases de acceso libre O sea Y las otras Que aparte nunca paré Yo vine a Uruguay Y seguí Ustedes se dan cuenta Así que mañana Uno de estos días Del día libre Suerte El día libre Cierro todo ¿Qué más acá? Dice Amé ¿Qué dicen? Muchísimas herramientas La alegría El gozo Disfrutar Eso aprendieron Que hay que divertirse La alegría Dice ¿Qué más es posible? Me encanta eso Muchos se fueron con esto ¿No? De la alegría Disfrutar Amé que las deudas No son un problema Eso que como lo dijo ¿Qué tal que podés Igual no parar tu vida? No hacer un stop A tu vida Sino decir Ok, tengo esto ¿Cómo lo cambio? Pero seguí siendo feliz ¿No? Eso estuvo buenísimo Una linda conciencia Tener claridad Con lo que quieres Lo que te hace feliz Y tomar acción ¡Yay! Tener claridad ¿Vieron que esto Lo estamos diciendo? ¿Qué hermosura? ¿Qué bello verte Graciela preciosa Entonces Esto de tener claridad Con lo que quieres Con lo que queremos Es algo que les decía De qué querés crear En el mundo ¿Sí? Realmente si no sabés Lo que querés Y no sos honesta Y sincera Estás en el medio Entonces está buenísimo Disfrutar y ser felices Cada día Dice Marina No dejar el trabajo Que te da dinero Sino cambiar aquello Que no te gusta ¿Sí? Está buenísimo El dinero Te da más facilidad Alegría Me gusta porque Todas tienen sus cuadernos Y tienen todo anotado Entonces van Van sacando eso También le sacó La relevancia De las deudas Exacto Muy bien ¿Cuándo vienes a México? Estuve un año y medio Ya voy a volver En algún momento volveré Tienen que jalar mucho Para que vuelva Pero sí Porque aparte dejé Muchos zapatos Ya saben Dejé zapatos Dejé cuadros Dejé un montón de cosas De cosas De cosas que ya ni me acuerdo Que dejé Pero sé que dejé Así que volveré ¿Qué más? ¿Cómo se aclara la mente? Dice ¿Cómo se aclara la mente? La mente La mente No como A ver No es esto Sino es Algo que entre todos Tenemos esta energía De no puedo Todos estos puntos de vista Crean esta gran mente Por decirlo Entonces ¿Cómo haces? Las barras Es una herramienta Es una herramienta Alucinante Para limpiar Limpiar espacio Como si fuera una computadora Te reseté Y te saca toda esa información De sobra Hay un montón de herramientas ¿Sí? Para mover esa energía Las preguntas El enunciado aclarador Que algunos preguntan ¿Qué es? Pueden buscar en YouTube ¿Qué es el enunciado aclarador? Buscando Por Dane Sí que es el creador Por Dane here Van a encontrar ¿Qué es el enunciado aclarador? La frase loca Que se da en la clase de barras Hay mucho Mucho Para Hacer que tu mente Quede en ese estado Que no No esté todo el tiempo Interviniendo ¿Sí? Hay muchísimo De hecho Access se trata Un poco de eso De empoderarte Con las herramientas A saber lo que sabes Y tener este espacio ¿Sí? Mental de alguna manera Para poder elegir No desde tu mente Y la mente Sino desde las posibilidades ¿Sí? Infinitas Porque tu mente Lo que hace Es determinar todo Desde lo que pasó Desde lo que va a pasar Especula Dice Ah bueno mira Si hiciste esto y esto Y no funcionó O sea lo que hace Es darte dos o tres posibilidades En cambio Cuando no funcionas de ahí Funcionas de tu saber Funcionas de las infinitas posibilidades Y de todo lo que es posible Que ni existe en tu mente ¿Sí? Ni en la mente Muchas veces escucho gente Pidiendo vacaciones Eso de libres Ahora si uno hace Lo que le gusta ¿Qué onda con eso? En realidad Puedes hacer lo que te gusta Tengo que decir Yo hago lo que me gusta Esto me encanta Ahora Cuando lo haces en cantidades Así como 50 clases De acceso libre Y aunque te encante Hay momentos en que Requerís espacio De decir no hago nada ¿Sí? Porque también es espacio creativo A mí pasear Ir al mar O ir a ver arte Es espacio creativo Para mí Porque me das espacio Y lo requerís Entonces tomarte un día Aunque hagas lo que te encanta Por semana Un día para no hacer nada Para estar en la bañera En la tina O ir a caminar O estar en el parque Un día puede darte Mucho espacio ¿Sí? Aunque hagas lo que te encanta Una hora por semana también Yo probo una hora Para dormir una siesta Para estar Lo que digo Una hora Eso te lo das para vos Para honrar tu cuerpo Para honrar tu vida Todo Tus creaciones y todo Entonces eso es Aunque hagas lo que te encanta Yo hago lo que me encanta Hace años Me fascina y todo No obstante Por la cantidad Que haces a veces Es bueno Ok Ya está Requiero Ese espacio ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se llevan De la clase de ayer? O pregunta Ángeles Ahora que está diciendo esto Desde ayer que hicimos La clase con David Dije Mirá Sin saberlo Qué loco Terminamos con una Sensación de felicidad De amplitud De espacio Dije Me voy a dejar un día Sin dar personalizado Para mí Para hacer lo que yo quiera Para dormir Para comer Para mirar la tele Para ir a caminar Y sentí Un gran Te juro No lo sabía Y digo Pero al elegirlo Ya lo sabía Es una herramienta De acceso también Entonces ya lo sabías Entonces es Es un espacio personal Y podés eso Podés estar Claro Podés estar haciendo nada O mirando el cielo Yo seguramente Voy a las plazas A un parque Y me acuesto Y miro el cielo Camino Si tengo el mar O un río cerca Voy a caminar O mirar el río O sea Hacer lo que quieras Pero es algo para vos Hola Romy Preciosa Es algo para vos Donde podés incluso Estar sola Estar solo Es decir Me tomo este día Para mí Y lo mismo Cuando es una hora por día Una hora por día En que dejás el celular Un rato Porque si no Estamos todo el tiempo Pim, pim Escribiendo Y está buenísimo Saben que yo estoy conectada Pero cuando decís Esta hora Me la dedico Para mirar el atardecer Tomo unos mates Me dedico una hora a mí Me quedo una hora En la bañera Como digo Y dejo el celular acá Nada Me voy a caminar Te das este espacio No te desconectas De la conciencia Al contrario Te conectas Con tu cuerpo Te reconectas Con lo que es posible Podés hacer mantras Podés estar relajada Podés estar comiendo Algo rico Tomándote un trago Te haces unos ricos masajes Yo estaba pasando Eso unos masajes Yo suelo hacerme masajitos Yo qué sé Hacés algo Que sea para vos Solo para vos Solo por diversión Incluso no tenés que decirles A todos Puedo hacer cosas Solo por diversión Solo para vos Solo por jugarse Solo para relajarte Y cuánto más puedes crear Porque tu cuerpo así Además de crear Lo del ejercicio último Tu cuerpo así también Cuando vos estás Como en mi caso Creando Tu cuerpo también requiere Ese espacio Entonces es De amabilidad con tu cuerpo Amabilidad con vos Puede funcionar muy bien Dice lo de la riqueza Ahí voy con las manitos Levantadas y todo Dice lo de la riqueza Eso que dijo Al levantarse Agradecer este día Claro A la mañana cuando te levantás Lo primero que haces Es que pensás En todas tus deudas En todos tus problemas En el día de miércoles Que vas a tener En este país O sea Lo que les decía Ahora que estoy andando Por otros países Solo andar por otros países Me doy cuenta Que no importa el país En que estés Siempre tenés un problema De dinero O sea Puede ser la inflación Me gusta Porque cada uno Tiene la historia Perfecta y correcta Por lo cual no hay dinero No hay posibilidades Y todo está mal Si todo está a la chingada Depende del lugar que estés Entonces es muy gracioso Después levantarte a la mañana Lo primero que haces Es agradecer Agradecer la vida que tenés Agradecer lo que creaste hasta hoy Estar en gratitud con vos Es un espacio tuyo De ah gracias Es de felicidad De hey estoy viva Ese es el regalo que soy Y es un entrenamiento Entrenarte en agradecer Agradecer es llave de abundancia Agradecer a todos Los que están con vos Empezar agradeciendo el día Te acostás agradeciendo Y te levantás agradeciendo Y te obligás a agradecer Aunque no digamos Bueno Agradecer igual Agradecer ¿Se acuerdan que les decía Hoy anótense Bueno se anotan Agradecer ahí Antes de acostarse O levantarse y agradecer Lo primero que haces Es agradecer Entonces eso está buenísimo Si no te gusta la vida Que tenés Puedes cambiarla Entonces no tenés Que quejarte De oh otra vez Tengo que ir a ese trabajo Otra vez Llevar a los chicos A la escuela Podés cambiar a los chicos No los chicos no Ya está Tenés que llevar a la escuela Si no los pierdas En el camino Nada de eso Entonces es Se matan de risa Entonces es Ok ¿Qué más es posible? ¿Qué puedo elegir? ¿Qué puedo cambiar? Podés cambiarlo Pero empezás de un lugar De gratitud y reconocimiento Y no en un lugar De odio la vida que tengo Odio todo esto Porque ¿Qué creas? Entonces siempre es Gracias ¿Y cómo lo cambio? ¿Qué puedo elegir? Y como les digo Hay clases Fundamentos para cambiar tu vida Son cuatro días Que te puedes tomar Para ver ¿Qué puedo ver? ¿Qué muevo? ¿Qué cambio? Y así Con cada elección Pero empezás Desde la gratitud Y el reconocimiento Y no Estoy mal Está todo mal La jodí No, no Solamente elegiste Cosas que no andaban ¿Y cómo lo cambio? Es un espacio Mucha más ligereza Aliviandad Y menos juicio con vos Vine a correrme Dice Vine corriendo Para llegar a escucharte Elegí tus clases Y hasta ahora lo vi En vivo Bien vivo todas ¿Qué más es posible? Gracias preciosa Yo digo el mantra De access Diez veces Bueno Ahí me encontré Con una persona Les conté Que ahí en Uruguay Que es venezolana Y que lo dice 100 por día Y fue wow Dice que su vida Estaba cambiando Abruptamente Claro que sí Desde que vio el video Hasta ahora Todo el tiempo ¿Qué más? A ver acá La clase nos dio Mucha energía Al terminar Limpié toda mi casa Con la música Al mango Disfrutando Lo que decía Debi Levantarse cada día Con felicidad Sonrisa Y qué más Linda energía La lista de cosas Que ya funcionan Y pedir más de eso Genial Genial me gusta Caro ¿Querés decir algo Que levantaste tu mano? Sí Gracias Ángeles Ahí Revisaba Que decías Bueno De pensar Lo que nos dejó David ¿Vos te acordás de mí Cuando estábamos charlando En la escuela de líderes Y que yo tenía un tema Con el trabajo Que había dicho Una cosa por otra Y que me habían retado Y todo Sí me acuerdo Perfecto Me encanta Porque me cuentan eso Y yo me acuerdo Tengo una memoria Todo me acuerdo Tal cual Hace un rato Me escribió una persona Y me dijo Hace cuatro años Tuve una sesión con vos ¿Te acordás? Y digo Wow Sí me acordaba Así que sí me acordaba Diga Bueno Excelente Digo En ese trabajo Me ascendieron En una posición Me pidieron Que ascendiera A una posición De Digamos De mayor reconocimiento De mayor sueldo Todo Y me vino Ahora En ese instante La conciencia Con esto De cambiar Del trabajo Las cosas Que no te gustan Nada más ¿No? Mira Nada más Lo que creaste Así que gracias Por estar siempre Abriendo Todos estos espacios Y acompañando En Esta nueva Conciencia De elegir Sin saber Cuando Y cómo Se muestra Pero en algún momento Uno se da cuenta Que pasó Mira para atrás Y no lo habías visto Hasta ahora ¿No? Porque eso Cuando uno Hace las demandas Después sigue Y cuando en algún momento Para ese Mira todo lo que hice Que te cambiaste Te ascendieron En el mismo lugar Porque no juzgaste No criticaste Dijiste Ok ¿Cómo puede mejorar? Estuviste en la pregunta Manipulaste energía Entonces Gracias por eso Caro Y nunca rendirse Y Juzgar Porque si no pudieras fallar ¿Qué tal que Senés el puesto más alto Y el sueldo más alto Ahí? Claro Si vamos a jugar Vos pedís Y después de 3-4 meses Ah ¿Te acordás? Hace un rato Esta persona que me escribía Que era de Paraguay Me decía ¿Te acordás de mí? Claro Y le di una sesión Y después de la sesión Se compró un auto Y después se compró Otro auto en la pandemia Y me volvió a escribir Che con las herramientas Y esto de la sesión Y después se hizo Una empresa constructora Y después se hizo Una empresa de No sé qué Me contaba Y me dice Todo eso desde la sesión Se va acordando Usando las herramientas de Access Solo una sesión Y no sé Una hora de sesión Con muchas herramientas Y me decía ¿Te acordás? Pero además me puso un restaurante Pero además Wow ¿No? ¿Qué más es posible? Después yo no me acordé más Pero o sea Me acordaba ahora Que ella me va contando Lo que va eligiendo Con las herramientas Entonces ¿Qué más es posible? Cuando usamos las herramientas Fíjense Ella Una sesión No sé Era una sesión Creo que me ha pagado bastante Y recibió bastante No me acuerdo ni bien Cómo fue la sesión Pero sí me acuerdo La energía En Paraguay Me acuerdo Clarito Muy bien ¿Qué más? Dice Lo que dijo Sobre estar dispuesto A hacer lo que se requiera Por ejemplo Es hermoso Exacto ¿Cómo estamos dispuestos A hacer lo que se requiera? Muchas veces es Eso no lo voy a hacer No No es para mí Sí Yo voy a crear mi negocio Y requiero quedarme Más horas Como pasa Viendo las planillas Viendo lo que Lo que se pagó Lo que no Lo que hay que hacer Si tengo que Exigirme un poco más Es eso de hacer Lo que se requiera Por ejemplo Ahora que estoy yendo Si voy a hacer una inversión En un país Como estoy haciendo Y no voy al hotel De lujo más caro A mí me encantaría Pero no voy a pagar El hotel más caro Y digo Ay bueno Acá llegué O sea Es una inversión Voy hago preguntas Ok hoy Hago esto Este el B&B Alquilo este salón Veo Cómo voy creando Cómo voy sembrando ahí Entonces tenemos esta energía No Yo ya soy facilitador de barras Solo voy a dar sesiones de barras ¿Qué tal que te toca Eso y como digo yo Hacer empanadas ¿Qué es lo que no estás dispuesto a hacer? No Yo ya hablar con gente No No Yo hacer esto No ¿De qué estás dispuesto a hacer Lo que se requiere? Y si se requiere Que hables con 100 personas Hablas con las 100 personas Se requiere que seas el mozo Y que trabajes un tiempo en un bar Se requiere que te empleen un tiempo Y haces un dinero Y con eso Esto ¿Qué se requiere? Esto de qué se requiere Es la parte donde tenés que estar dispuesto a todo Y no decir Esto ya no Esto sí Porque yo ya Llegué a no sé qué nivel No O sea es Movete Estate dispuesto ¿Sí? Hacer lo que se requiera ¿Cuánta magia Caro? Dice Marina Sí claro Caro viene hace mucho Tomando clases Eligiendo otras cosas Entonces Claramente es eso Es un camino Si en el momento por ahí No estaba tan claro Pero siguió eligiendo También es eso No parar porque no tenés claridad Es ok Que puedo elegir Si vas haciendo preguntas Si vas usando las herramientas Y vas reconociendo los cambios También a distancia ¿Qué más? Chicos de Instagram también Preguntas Dudas Algo que quieran decir Lo que sea Sobre ayer ¿Nada más? ¿Nada, nada? Silencio dramático No porque me olvidé de la letra Era porque me olvidé de la letra Solamente era para ver Si alguien decía algo Más vieron Hay clases en que El facilitador se pone así Y no dice nada Hasta que la gente Empieza a preguntar Porque ¿Cuánto puedes tolerar El silencio? Es como Hay que llenarlo con algo Pasaron las entidades Ángeles Y nada Ya estamos limpiando Todo el tiempo Relájense Pero igual es esto El silencio Si hay silencio Es como algo hay que decir Hay que llenarlo Con ruido Dinero Dinero Entonces Hoy les decía Estamos en el Estoy haciendo empanadas Ah, qué rico Bueno, las empanadas Tengo una gana de comer empanadas Estoy de les decir Hacer empanadas Tengo hambre de comer Unas empanadas Creo Creo que es eso Les decía Que todas estas herramientas Si les sirve Son posibilidades Recuerden que todo va a funcionar Como funcione para ustedes Y no como para la mayoría Pueden empezar a escribir Y poner las paredes de su casa Hacer mantra Poner en el No sé En el inodoro En el baño Yo soy poder Tenía anotado Entonces entraba al baño Y yo soy poder En la cocina Y yo soy control No sé A ver Jugar con las herramientas Incluirlas en tu vida A tu manera ¿Qué funciona para vos? De todo esto Que es un montón Vos podés esto Como tener frases Tener escritos En el celular En el fondo del celular Podés hacerte un audio Y tenerlo en loop Hacé creativo en esto La forma en que sea Que vos tengas Para encarnar las herramientas Porque no es solamente repetirlas Es encarnarlas Cuando las haces Cuando las sos tanto Se empiezan a hacer carne En tu encarnación ¿Cómo haces? Date la estrategia que sea Elegí Si decís Me olvido Ok ¿Cómo no? Para no olvidarme Pum Una pared entera Escrita con todo Yo le decía Que en un momento En mi casa Ahora no Pero lo puedo volver a hacer Era una pegatina Todo estaba en las paredes Todo lo veía Todo el tiempo Me servía A mí me sirve Que soy visual Otras personas Pueden que no ¿Qué te sirve? ¿Qué te funciona? Hacelo Probalo Dice Vicky Gracias a todos Yo estuve haciendo preguntas Hace dos días Me elegí un refrío Dice Que estoy resistiendo A mi poder Dice Gracias infinita La lectura del libro Bueno Ok Entonces pregunta ¿Qué es eso? Si no estuviera mal Si no estuviera haciendo Ya todo lo que definiste ¿Qué es eso? ¿Qué te está diciendo Tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo Si no tuvieras que juzgarlo? ¿Qué requiere tu cuerpo? ¿Qué te pide? ¿Qué más es posible? Dice Yese Aunque parezca Que no funciona El tema de que parezca O no Que funciona O no Es esto Cuando nos metemos En querer ver resultados Rápido Empezamos a atorar todo Porque queremos Que si yo dije Yo soy poder Diez veces Tiene que ser Que aparezca Por el poder De Grayskull Entonces tiene que ser Que aparezca O la espada Del augurio Yo qué sé Nos hacemos todas Estas ideas locas Idiotas De Si ya lo dije Tantas veces Tengo que aparecer Millón de dólares En la cuenta A ver Las herramientas Funcionan sin expectativa Y con un entrenamiento Y a veces Como pasa con las chicas Algunas dicen Che Ya fue magia En un minuto Buenísimo Pero no tenías expectativa Por eso es magia Porque estás ahí Haciéndolo Y pum Alguien te da dinero Pum Alguien te devuelve Alguien Porque estás a la expectativa De Si hago el mantra Más las preguntas Más este ejercicio Más soy feliz ¿Será que ya Voy a pagar la deuda? ¿El banco me perdonará la deuda? No, no funciona No es uno más uno Yo les decía No hay fórmula Pero si vos las usás Asiduamente Cosas cambian Ahora como pasó con Caro Quizás ni te das cuenta Que cambia Y un día Un mes después O dos meses después Ah, me ascendieron Pucha Te cae la ficha De que Esa pregunta La hiciste hace No sé En qué club La hizo en la escuela De líderes Hace No sé Cinco meses la hizo La demanda Y hoy se da cuenta Que pasó Que no pasó Que lo eligió Que lo creó Que lo autorizó ¿Se dan cuenta? Entonces es así la conciencia A veces estamos dando vuelta Y nos damos cuenta Que esto que se está mostrando Es algo que pedimos Pero como estamos tan metidos En el cotidiano Ya ni nos acordamos Que era la demanda Que hicimos hace unos días O hace unos meses O hace un año Entonces estén atentos a eso A veces crees que no cambia Pero todo está cambiando Solamente que no es la forma Que vos lo pediste Nunca se muestra la forma Tenés que estar atenta A recibir el cambio De la manera que se muestre ¿Es este el cambio que pedí Que se está mostrando De una manera totalmente extraña? El otro día El otro día no Hace un tiempo ¿Cuándo fue? No sé en qué clase Shannon decía Que cuando ella tenía Llegaba a un nivel de estrés Interesante Como de golpe Un nivel de estrés Era que había hecho Algún cambio Grande Entonces era Un espacio tan nuevo Que le generaba ese estrés Y entonces era Ese es el cambio que pedí Y se iba el estrés Pero cuando ya pensamos Que quizás estamos locas O pum Empezamos a juzgarnos En lugar de eso ¿Es esto el cambio que pedí? ¿Se está mostrando De una manera súper extraña? O sea ¿Se dan cuenta? Si no los juzgas Y los juzgas Y ya estoy mal Hice todo mal Entonces ¿Cuánto vamos al juicio? Vamos a lo que hice mal En lugar de hacer preguntas ¿Qué es esto? El cambio se va a mostrar De formas raras Y como digo Como es un lugar Que no conoces Como es un lugar Que no fuiste nunca Es raro No estás acostumbrado A tener dinero A tener espacio Entonces Después de la clase Te comes ¿Qué sé yo? Cinco sándwiches Porque hay cinco tacos Porque debe No ¿Es hambre o es espacio? Ah Es espacio Es incómodo Claro que sí Entonces Atentas a eso Dice Yo lo escribo En un cuaderno Hasta que me duele la mano Tenía que ser ¿No? De que sufra Entonces es Yo soy poder Hasta que te duele la mano No tienen que hacerse daño Pueden repetirlo En el tipo Bart Simpson Si yo soy poder Yo soy poder Le escribía Para recordarse Que era poder Estoy en la pregunta Desde el inicio Del inicio Limpiando puntos de vista Con evitando Probando Y rechazando Ok Genial Desde que me levanto Estoy con la frase Sin expectativa Y me surgen situaciones Increíbles Estás creando eso Porque estás sin expectativa Moves la energía Entonces Tienen que estar dispuestos A jugar con las herramientas A encarnarlas Sin ninguna expectativa Sin ninguna proyección Y a la vez Con todas las ganas De disfrutarlas Y jugar con las herramientas Yo te lo veo Como los niños Cuando van al jardín O los niños Cuando están jugando Yo tuve una infancia Con un montón de cosas Súper interesantes Más hay una Que para mí es Creo que una de las más grandiosas Y es que mis padres Sobre todo mi madre Lo único que me decía Es que yo tenía que jugar O sea Sos niña Y tenés que jugar Entonces vos tenés Todos los juegos que sean Y tenés todo el día Toda la vida para jugar Entonces me daba Cantidad de juegos Y yo jugaba todo el día Armaba cosas y creaba Entonces ¿Qué les decía? Esta imagen De usar las herramientas Es eso Jugás con los bloques Y los Ya está Jugás con No tenés una expectativa Vas a hacer una casa ¿Qué jugamos? Después se guardaba eso Y había para jugar Un rompecabezas gigantes Jugamos con eso Y después jugás con otra cosa Puedes usar La vida puede ser Ese campo de juegos Y las herramientas Pueden ser esos juegos Voy a probar A quién le pertenece esto La voy a decir Todo el día Todo el tiempo Por cada pensamiento Por cada punto de vista Como si fuera un juego De rasti Voy a jugar A ver qué Prueba A quién le pertenece Y decís Mira esta herramienta La usé todo este día Y entonces estoy jugando Con la herramienta La exploro Veo qué crea en mi vida Veo qué crea en mi alrededor La digo en voz alta La digo en voz baja La anoto Juego con otra Juego con esto Yo soy poder Todo el día A ver cómo puedo ser Por esta potencia Y reconozco todo lo que es poder Alrededor mío Juego con esa herramienta La exploro Me divierto Me río Y mientras vas haciendo eso Cosas Alrededor tuyo Van cambiando Se van creando Van siendo De manera Alguien te llama Alguien te dice Che fíjate Pum 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 Siguiendo la energía Entonces este es el lugar Si lo haces jugando Fue esta hija única No nos fue hija única Dos hermanos más Ojalá Dos hermanos más Entonces Ojalá Y mi hermano está por ahí No, no están viendo ahora No sé si lo Ven los videos Saludos a toda mi familia Que ve los videos después En diferido Claro que sí Saludos a todos Entonces Son muy divertidos Entonces es esto Jugar y explorar Jugar Y explorar No es un espacio De tengo que hacerlo Uff ¿Qué tal que lo haces Por juego? Por diversión ¿Cuánto podés crear? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Cosas que quieran contar? Nada Por acá por Instagram Alguna pregunta De dinero Lo que sea que quieran decir ¿Están todos calladitos? Felices Los tortolitos Ahí los veo Muy bien Gratitud Dice Caro Una maravilla Cada una va Entonces chicas Y chicos Vamos a seguir Con los videos ¿Sí? ¿Se acuerdan que? Ah Ahí dice Fede algo Luego de muchos días De limpiar punto de vista Aprendí que hacer más preguntas Y aprendí a hacer más preguntas Y a menos Noté que muchísimos puntos de vista Dejaron de existir en mi universo Claro Es que hay que usar Esto Usar las herramientas También de manera Constante ¿No? Sí Eso sí Les decía que Los videos que estamos viendo Vimos el segundo Vamos a ver toda la serie ¿Sí? Del ascenso del dinero ¿Sí? Que por ahí para algunos Puede ser más aburrido Para otros Puede ser más entretenido Pero vamos a verlos No sé si mañana Yo les voy a avisar Cuando es video solamente Lo vemos en Zoom Estoy pidiendo a otros A otras personas Pidiéndoles para que Vengan al Club del Dinero Jalen energía Y no corten la luz ¿Sí? No empujen energía Yo les dije ¿Vieron qué fue? Ah, si yo hice un video Les dije Jalen energía con toda Que viene lo de David Pum Y explotó Explotaron los transformadores De todo Buenos Aires No, les dije Jalen, no empujen ¿Sí? Entonces fue muy divertido Ahora estoy preguntando A otras personas Obviamente les estoy preguntando A todos los que se me ocurre Que me gustaría Quizá ninguno me diga que sí Y no pasa nada Si me dicen que sí Está buenísimo Yo solamente pido Yo siempre pido Total Pedir Es pedir Solamente pregunto y pido Así que bueno ¿Quiénes más van a llegar al club Antes que termine? Hoy es el día Dijimos 21 No fueron de corrido los días Hubo días que fueron 72 horas Así que estamos seguramente En un par de días más Pero todavía queda Hasta Bueno, hasta que termine Eran 30 días, ¿no? Todavía quedan Unos cuantos días más ¿Qué más es posible? Así que vamos a jugar Con los videos que quedan Algunas cuestiones más del libro Preguntas Y algún invitado más Esperemos que haya algún invitado Y si no hay más invitados Nosotros somos los invitados ¿Sí? O sea Veremos a ver qué más es posible Preguntan, ¿sí? ¿Les preguntan algo, Caro? Pregunta Esto de ser dinero Convertirse en el dinero Ser dinero ¿Se siente? ¿La energía como se sienta adentro Tiene que ver como una siente el dinero Como uno tiene un vínculo con ese dinero Y se va a sentir diferente para cada cual Depende de su punto de vista Sí En realidad sentir No se siente O sea, sentimiento Hablamos de un armónico bajo Cuando sentimos Estamos en este armónico bajo Viblando Sentimientos Pensamientos Sentimientos Emociones Estamos en este armónico bajo Ser dinero Ser, saber Recibir, percibir dinero Es Los armónicos altos Digamos, ¿sí? Estamos en esta energía acústica Si se quiere No se siente como nada Cuando vos estás haciendo No se siente como nada Vos podés agregarle placer Podés agregarle gozo Pero hoy decíamos esto, ¿no? ¿Cómo puede ser Que algo que no existe Porque el dinero es una invención humana Que sirvió para Que lo creamos para tener más facilidad ¿Cómo puede ser que algo que no existe En verdad? Porque es un concepto Nos genere sentimientos De tristeza De angustia O de felicidad Si es solamente algo Que agrega a tu vida No tiene un valor en sí mismo Pero cómo lo decimos Tan valioso Importante O lo que sea Como para Si no tengo Estoy mal Si tengo Estoy bien Pero qué tal Que no tiene ningún sentimiento Solamente lo tenés Y ya ¿Sí? Eso es el lugar Donde el sentir Es este armónico bajo En cambio El percibir El saber El ser dinero Solamente lo sos Sos todas las energías Una de las energías Es el dinero Podés ser la energía que quieras Podés ser Poder Podés ser Potencia Podés ser Podés ser Ser Y no se siente el ser Porque hay gente que pregunta eso ¿Cómo soy más? ¿Cómo ¿Cómo se siente ser? Ser El ser Es indescriptible ¿No? ¿Cómo Simplemente sos Sos esta energía Elegís Te creás Como dinero Te creás Como poder Te creás Como conciencia Te creás Como potencia Te empezás a crear Como control ¿Sí? Control Control de fuera de control ¿No? Como esa energía Donde estás confiando Te creás Como creatividad Te creás Como abundancia Te creás a vos Entonces Este es el ser ¿Sí? No tiene una explicación Y lo estamos haciendo acá De alguna manera Todos acá están creando Con las herramientas Con las elecciones Están creándose Distintos ¿No? Como esos seres Infinitos De alguna manera Que somos Y que nos olvidamos Que somos Porque creemos Que somos finitos Limitados Chiquititos Y con esto Con sentimientos Con pensamientos Y emociones Los pensamientos Estos que están todo el tiempo Tus emociones Tu sentir Entonces ¿Qué tal que ser No tiene ninguna sensación? Solamente sos eso Y ser Como digo ser Vos No tienes sensación Es un espacio Como neutral Estoy siendo No se siente algo Vos podés agregarle gozo Vos podés agregarle juego Podés agregarle cosas Pero ser es Solo ser ¿Sí? No tenés expectativa No tenés proyección No tenés sueños Y esperanzas Es como Todo lo otro Estás viviendo En las diez segundos Todo lo otro Es como todo el tiempo Estar en esos sueños En ese lugar En la expectativa En lo que vas ¿Sí? En llegar a algún lugar Acá estamos hablando De vivir tu vida En incrementos de diez segundos Creando tu futuro En estos diez segundos Por ejemplo Tenés diez segundos Todos aquí Los que están conectándose Ahora y en el futuro Tienen diez segundos Para elegir El resto de su vida Tenés diez segundos Para elegir Crear El resto de tu vida ¿Qué elegís ahora? Y cada uno sabrá ¿No? ¿Qué elegís? Porque en estos diez segundos Tu elección Va a crear algo más grandioso O algo más Lo que sea Algo va a crear Tu elección Tenés diez segundos Para vivir el resto de tu vida ¿Qué elegís? Y dice el libro No me acuerdo cuál Creo que Sí, cómo convertirse Dice Bueno Pasaron los diez segundos Porque te come un león Después de diez segundos Te come el león Entonces Te quedan diez segundos Ya te comió el león Te quedan diez Y hay gente que quedan Porque no nos enseñaron a elegir Nos enseñaron a que todo nos pasaba Y teníamos que adaptarnos Y encajar en eso Nadie te enseñó a crear una vida Nadie te dijo Puedes elegir esto Más esto Más esto Más esto Más esto Más esto Más esto Y crear una vida La que quieras ¿Alguien te dijo eso alguna vez? No Te dijeron Encajar Estás mal Primero te dijeron que estás mal Y después tenías que encajar en esa realidad Y que para esto más esto Ibas a ser feliz Eso te dijeron Estás mal Sos muy ruidosas Sos muy intensas Algún problema te pusieron Lo primero Lo segundo es Tenés que encajar en esta sociedad Tenés que ir a la escuela Tenés que portarte bien Tenés que tener un novio Tenés que tener una novia Pum Tenés que casarte Tenés que hacer esto Más un trabajo Más esto Más esto Una casa Un perro Pum pum Vas a ser feliz Ok Nadie te dijo que podías elegir Nadie te dijo que podías crear una vida Nadie te dijo que podías ser dinero Nadie te dijo nada de eso O sí O alguien se lo dijeron de chiquito Le dijeron Ay sos un ser maravilloso Increíble Infinito Indescriptible Puedes crear lo que sea Puedes ser dinero infinito Podés Todas estas habilidades Sos un regalo ¿Alguien te dijo eso? A mí no me lo dijo nadie Creo que una Una sola Miren Si me acuerdo Una sola docente O dos Me dijeron Cuando me vieron haciendo dibujos Me dijeron Vos tenés Tenés esta habilidad con el arte Quizás te vaya bien Haciendo caricaturas Otra me dijo Vos tenés esta capacidad De escribir Quizás puedas escribir un libro Pero Miren que me acuerdo Y me decían Quizá O sea Ni siquiera me daban Era como Y yo me lo acuerdo Porque fueron las únicas personas Que vieron en mí Posibilidades quizás El resto era Estás mal Hablas mucho Hacés mucho ruido Tenés problemas Tenés esto No te adaptás Todo el tiempo era eso Mala conducta Mala conducta Siempre era Mala conducta Entonces Eso que Persona con mala conducta Nunca encajaba en nada Entonces fíjense eso Quién sí en tu vida Vio posibilidades Y fíjense La gratitud que puedes tener Y también con los otros Puedes tener gratitud con todos ¿No? Porque solamente No lo hacían de malo Solamente era Tenés que encajar Tus padres mismos Tenés que encajar Entonces es La gratitud con todos Y ahora imagina Que vos sos ese espacio De posibilidades para otros Si sos docente Puedes serlo para los alumnos Si sos padre Para tus hijos Si sos amiga de alguien Para tus amigos Si sos Lo que sea que seas ¿Sí? ¿Qué tal? Si sos demasiado algo Exacto Sos demasiado de lo que seas Sos mucho de lo que seas Entonces imagínense Que ahora ustedes Son ese espacio Con sus clientes Con sus pacientes Con sus empleados Con sus amigos Que ustedes son el espacio De las posibilidades Con el otro Y nunca del juicio Siempre desde ¡Wow! ¿Cómo es posible? Imagínense que ustedes Son ese espacio Y la persona se va a acordar De vos Porque eso es lo que no hay No prima en el planeta eso Prima el juicio Prima el problema En cambio Si vos sos las posibilidades Con nosotros Y si vos siempre ves eso Las posibilidades Lo más grandioso Imagínense el cambio Que podemos hacer en el planeta Siendo y viendo Las posibilidades Y quizás las ves solamente vos Si nosotros no las ven Y no importa Pero vos sí lo ves Entonces qué energía Podés ser En esta elección En esta inspiración Que primero la sos con vos Vos te estás inspirando Vos te estás creando Vos te estás Vos te estás disfrutando Y los otros ven eso Y no hay algo de eso Me gustaría Es eso Hago algo de esto Pero ni siquiera es relevante ¿Qué tal que no es Ah Ya tengo Como decía Hoy tengo Mira en el manual O sea No es relevante No tienes espacio Es un espacio De Me estoy creando Me estoy Me estoy creando Como dinero Como potencia Me estoy creando En esta energía Me estoy Estoy sustanciando Algo que antes No sustanciaba Porque Sustanciar es darles Como esta forma A tener mi espalda A tener mis cuentas A tener mi dinero A tener mi cuerpo A ser dueña De mi dinero De mis cosas Y a disfrutar De mi vida Me estoy creando Como un monstruo ¿Sí? Les digo Estamos poniendo Estamos poniendo Pilares y columnas Para monstruos ¿Les sabéis? Escuela de monstruos Vos cuando te paraste Chao ¿Sí? ¿Qué pasaría Si todas las mañanas Yo esto lo decía antes Ahora me acordé Cuando te levantás No solamente estás en gratitud Sino que el mundo entero Dice Wow Cagamos Esta mina Ya se levantó Esta chingona Se acaba de levantar ¿Qué va a crear hoy? Y se agarran todos así ¿Sí? Ya se levantó La cabrona ¿Sí? Ya se levantó ¿Sí? La poderosa esta Y a ver ¿Qué pasa? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo sería tu vida? Si fuera así Todo tiembla ¿No? Ya se levantó Pero no tiembla Porque si no tiembla Por las posibilidades Por lo que vas a invitar Tu vida puede ser una invitación A las posibilidades O tu vida puede ser una invitación Al drama Y a los problemas Y está bien También podría ser No pasa nada Puedes invitar lo que quieras ¿Qué te gustaría? A mí una sola persona Me dijo que era líder Otros Que era tremenda Gracias Dice Cris ¿Qué más es posible? Entonces ¿Qué invitación puede ser? Pero primero tenés que invitarte vos No vas a invitar a nadie A nada en tu vida Si no te invitas vos No podés hacer esto De crear yo a los otros Es Ayudate a vos ¿Sí? Dejá de juzgarte Elegí otras cosas Invítate a tu vida Invítate a disfrutar Date esta hora para vos Todos los días Date ese día para vos Todos los días Y después creá Con toda tu exigencia y potencia Tu negocio Todo lo que sea tu vida ¿No? Ahora Y créate como dinero Y date este espacio Pero es con vos Cuando vos te has invitado A tu vida Muchos van a querer venir Y vos vas a decir No sé si tengo ganas ¿Sí? Porque por ahí No te gusta tanto la gente Pero vas a darte cuenta Como señal Que todos quieren estar cerca tuyo Ah, qué interesante ¿Sí? Porque está haciendo este regalo Está haciendo esta energía Como un panal de azúcar De miel Sí, dulce Y todos Ay, quiero verla Quiero Ok Puedes elegir Pero está haciendo ¿Sí? Es una energía Es como un faro En medio de la oscuridad Gira Sos las posibilidades Así sea la crisis más crítica De todo el mundo Como siempre De cada país Del planeta Vos siempre podés ser un faro Siendo tú Es eso Es esa energía Que está iluminando Está girando Porque podés Con la luz propia Va siendo esa energía Siempre estás mostrando Que hay algo más posible Siempre ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Es La ambición Por la ambición ¿No? Y siempre algo más Podés hacerlo Entonces gracias a todos Por estar aquí Gracias por esta conversación Y mañana seguimos Quizás vemos el video Entonces ¿Qué podés elegir? Tenés 10 segundos ¿Qué vas a elegir? Elijan ¿Cómo será mi vida Si elijo eso? Wow Y animate Y tenemos un montón De creaciones Mañana los que quieran Venir a hacer Ejercicios con entidades Con las pesitas El flyer tiene eso Que Agus decía Ejercicios con entidades Jales Jales de sexuales Tenemos antes Para los que están allí Los que quieran venir También pueden venir Hagamos olas Al otro día Que son los intercambios Y clases El lunes vamos a hacer El club con preguntas Sobre clases y dinero El 25 es la clase del lugar Y clases en Uruguay Y el fin de Y en fin Fundamento, entidades Y el cuerpo correcto Hay tres fechas Antes del fin de año ¿Qué clase te gustaría? Si puedes elegir cualquiera Si el dinero no fuera un problema ¿Cuál clase te gustaría? Y pueden venir Y me encantaría Que vengan de todo el mundo Imagínense que las clases Venga gente de acá De allá ¿Qué más es posible? ¿Qué podemos crear? Eso es a todos Por estar aquí Y nos vemos Mañana Bye 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 Ya está Ángeles Descansen Bye ¡Gracias!